El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, estuvo en nuestros estudios y dio una primicia relacionada fundamentalmente a la zona este, al departamento de San Martín. Tiene que ver con que vienen trabajando en una alternativa, un aeropuerto alternativo para la provincia de Mendoza, que trabajaría fundamentalmente con las líneas aéreas de bajo costo. Además, también se refirió a los trabajos que se vienen realizando para mejorar la seguridad en la terminal de ómnibus. Estamos usando nuestra marca de la mejor manera para incrementar el turismo y el turismo es una fuente de ingresos importantes en Mendoza y tenemos que hacerlo más aún. Por eso reparamos el aeropuerto a pleno y podemos recibir hasta 50 vuelos semanales. Estamos negociando, y esto quizás es una primicia para ustedes, porque no está consolidado y por eso no lo he informado bien, pero en realidad nosotros queremos también trabajar en las líneas de low cost, de bajo costo, y pensamos en algún aeropuerto alternativo que baje el costo de eso y pensamos en el de San Martín, por ejemplo, como un aeropuerto que podría dar esas características para la low cost. Claro, tuvo un éxito su funcionamiento mientras... Exacto, porque cuando se cerraron lo pusimos en marcha y le pusimos infraestructura. Sí, se invirtió bastante. Se invirtió en ese aeropuerto, entonces queremos usarla, a ver si podemos con low cost, porque la low cost, entre sus gastos que abarata, son los costos de la tasa aeroportuaria que es altísima de Aeropuerto 2000 en el aeropuerto, entonces estamos buscando alternativas de ese tipo. Estamos, hemos licitado privado, pero con la supervisión estatal, la administración de la terminal de Omnibus para refaccionarla íntegramente y hacerla cerrada a la seguridad, cámaras, monitoreo, identificación facial de huellas digitales para entrar a la terminal, para que la terminal de Omnibus sea un lugar seguro, porque las terminales en general en las ciudades son inseguras y la nuestra es insegura, entonces las queremos hacer bien seguras y las queremos hacer con administración privada para que lo cuiden, cuiden las infraestructuras y los empresarios que lo administren tengan un fit para el negocio, que puedan ganar recursos, pero que estén obligados a mantener esa seguridad cámaras, el mantenimiento, etcétera, los cierres en cada uno de los lugares en forma privada porque es la forma también de atraer turismo a Mendoza, tener una buena terminal de Omnibus no solo un buen aeropuerto, la gente lleva por Omnibus, llega por aviones.